Ay, mira que te dicen que la conga, la conga triste, ay, la conga te quita las penas. Oye, mira como dicen todos, mamá, si en una noche triste, en una noche de esas cosas. Mira, oye, mira como dicen todos, ve en esa palma, tú ves, va, 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 de la palma. Váganme, y con el coro diminuto, ay, mira tanto que, la conga triste, bailando la conga buena. Oye, como dicen todos, ve en esa palma, si en una noche de esas cosas. Y como dicen todos, ve en esa palma, la conga, la conga triste, ay, la conga triste, ay, la conga triste, ay, la conga triste, ay, la conga triste. Mira como dicen, a la conga triste, ay, la conga triste, ay, la conga triste, ay, la conga triste. Un buen puma de cerveza Niña que la coca buena se te sube a la cabeza Si no te preguntas por qué te interesa Baila la coca tan rica La coca me gusta mamá Si tú pasas por mi casa y tú ves a mi mujer Le dice que me fui con 10 minutos a bailar la coca y meña Ay, no, mira, esta mañana arrollando, mira, esta mañana arrollando, tú ves La coca mira mamá como rico y goza, tú ves Oye, mira, y te lo dice 10 minutos en un minuto, tú ves Dame una palma acá y mira, mira, como dice Ay, mira que la coca buena Oye, mira, te lo digo, mira, que la loca rica Ay, mira, como dice Dile si te interesa Porque esta coca, mira, te arrolla y te sube a la cabeza Ay, 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 ay Oye, ay, mira, como dice Movimiento y dale movimiento, tú ves Cintura, 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 cintura Ay, mira que la coca te diga y la coca rica Oye, que quita, dime si te gusta la coca buena, tú ves Ay, 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 que te la traes y minutos en un minuto Repito, mira Oye, un minuto te lo dice el insulto Oye, la coca buena Tómalo y tómalo y tómalo que queda mamá Oye, ay, mira, como dice y reza Oye, que todo el mundo te baila La coca y te quita la tristeza Ay, ay, mira, y como dice el color Oye, mira, y como dice el color Adiós, adiósito, adiós, adiós, adiós Ay, ay, mira, te lo digo, nena Y que la coca se va, se va, se va La coca se va, se va Ay, 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 ay La coca se va La coca se va ¡Vamos!